De acuerdo a semáforo delictivo, en lo que va de la actual Administración Federal, no se ha podido detener ni frenar la violencia por parte del narcotráfico. Incluso se han roto cifras mensuales en estados donde no se presentaban estos tipos de hechos violentos. En el caso de homicidios por parte del crimen organizado, hubo un aumento del 51% durante el 2016, lo que originó que los homicidios se dispararan hasta un 22%. En Hidalgo, las muertes relacionadas con el crimen organizado aumentaron en el mes de marzo al registrarse ocho asesinatos, dos más en el mes de febrero, esto para dar un total de 22 asesinatos con esas características en el primer trimestre de 2017. Tan solo en 2016, en Hidalgo se registraron 151 homicidios dolosos, mientras que semáforo delictivo contabilizó 48 ejecuciones. Es decir, el 27.8% de estos asesinatos pudieron tener una relación con el crimen organizado. Con producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas, Agencia Cuadratín Hidalgo.